hola qué tal gente como están yo soy bruno y en este vídeo le voy a dar 5 razones para comprar el iphone 11 en este 2022 cuáles son las opciones y cuáles son las ventajas por las cuales debería comprarme este dispositivo en lugar de otro así que bien en este vídeo te voy a dar 5 razones muy muy importantes así que no les voy a quitar más su tiempo y vamos a comenzar rápidamente con este vídeo en primer lugar algo que les voy a hablar es el diseño de este dispositivo como ustedes sabrán este dispositivo es todo pantalla no ha cambiado mucho en comparación al iphone 13 iphone 12 realmente es un diseño bastante bonito y que en lo particular me parece un diseño más cómodo porque es más cómodo utilizar sin funda ya que es un diseño más fácil de agarrar y el iphone 12 y el iphone 13 la verdad es que con unos minutitos unas horas llega a lastimar las manos a mí en cuestión mi iphone 12 me lastima las manos cuando no lo estoy utilizando con funda ya pasando a otro punto muy importante en la cámara de este dispositivo esta cámara puede grabar hasta en 4k y tomo unas fotos realmente increíbles en lo particular yo he sido usuario de un iphone 11 durante ya bastantes años y la verdad es que no me he tenido ningún tipo de complicación con la cámara realmente graba súper bien tomo unas fotos realmente buenas la verdad es que si tú lo quieres un dispositivo pues económico un dispositivo capaz potente con una buena cámara este iphone realmente es el indicado para ti ya que si tú tomas bastante selfies vídeos fotos realmente el iphone está muy muy bien y está prácticamente perfecto para la mayoría de usuarios otro punto también quiero tocar en este vídeo la batería del dispositivo como ustedes sabrán muchos de los dispositivos de apple se caracterizan no principalmente por tener una buena batería en ese caso y yo me compré el iphone 12 pro max por la batería para que me durara prácticamente todo el día pero déjenme decirles que el iphone 11 tiene una gran batería también y en lo particular creo que me vienen o me venían durando más o menos el mismo tiempo de uso realmente pues puedes durar con el dispositivo prácticamente todo el día utilizándolo y así te pones muy exigente con el dispositivo la verdad es que pudieras pues cargarlo únicamente una vez por día o una vez y media ya si usas muchísimo el dispositivo si grabas muchos vídeos y estás consumiendo muchos vídeos también lo puedes hacer pero realmente en pocas palabras la batería es súper súper buena otro punto también que quiero tocar es el precio de este dispositivo como ustedes sabrán el dispositivo realmente no es un dispositivo ya tan caro salió prácticamente como en 18 mil pesos y al día de hoy el iphone lo podemos encontrar por 8 mil pesos 8 mil 500 9 mil pesos la verdad es un dispositivo bastante bonito y que en cuestión de precio está bastante bien oye por ejemplo este iphone te sale en 8 mil pesos si tú quieres ya un iphone 12 ya te salen 14 mil pesos si te quieres el iphone 13 ya te salen 24 mil pesos por lo cual realmente es un precio bastante aceptable y está bastante bien otro punto también que me gustó de este dispositivo es que a pesar de que no tiene una pantalla o led realmente la pantalla es muy buena tiene un buen nivel de brillo unos nits bastante aceptables que cuando tú estás fuera de tu casa está en pleno sol realmente se ve bastante bien el dispositivo los colores todo se ve muy muy bien y realmente es una pantalla bastante grande son 6.1 pulgadas que realmente es muy parecido al iphone 12 pro max o a los pro max de apple y la verdad es que me gustó mucho la pantalla realmente está bastante bien puedes usarla para ver vídeos para ver películas para jugar videojuegos está bastante aceptable ya por último y no por ello menos importante este iphone desde que salió en cuestión de actualizaciones va a tener una vida útil de aproximadamente 6 a 7 años eso lo que nos indica es que son bastantes años los cuales podemos nosotros utilizar este dispositivo desde el día que lo compramos supongamos este dispositivo salió hace dos años o sea que salió aproximadamente en el 2019 entonces te podría durar hasta el 2025 26 por lo cual son bastantes años así que bien gente hasta aquí el video del día de hoy espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido si fue así ya saben denle like pónganlo en favoritos cualquiera de su experiencia con la caja de comentarios y vuelvo urgente sin nada más que decir yo me despido si yo no quizá recuerda tu canal de apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye